Soy tu hombre enamorado, soy la noche que has soñado Soy tu amante apasionado, soy tu rey, soy tu esclavo Y por ti soy como soy Y por ti soy como soy Soy tu hombre enamorado Soy tu pecho acostumbrado Soy tu pena y tu alegría, soy tu rosa y soy tu espina Y por ti soy como soy Y por ti soy como soy Soy aquel que tú comprendes, soy la piel que te protege, soy aquel que a su manera tiene sueños y quimeras Y por ti soy como soy Y por ti soy como soy Soy tu hombre enamorado, soy la noche que has soñado Soy tu amante apasionado, soy tu rey, soy tu esclavo Y por ti soy como soy Y por ti soy como soy Soy tu amante apasionado, soy tu rey, soy tu esclavo Y por ti soy como soy Y por ti soy como soy Y por ti soy como soy ¡Suscríbete al canal!